Y yo me acordaré Si te quedas con lo mío junto a mí No te fallaré Si necesitas algo de mí Yo te lo daré Pide todo lo que quieras pedir Ahora y siempre Ahora y siempre Yo me acordaré Si te quedas con lo mío junto a mí No te fallaré Si necesitas algo de mí Yo te lo daré Pide todo lo que quieras pedir Ahora y siempre Ahora y siempre Las veces que he fallado he pedido perdón Solo una vez he amado de verdad de corazón Algunas que han pasado han sido sin condón Mira skinny flaco el hijo puta tiene un ton Coge de mi mano y vamos juntos al millón Que todos esos raperos sepan quién es el mejor Tengo resentidos los pulmones y el riñón Culpa de esa lemon y de echarle cola al ron Me señaló su dedo con mala intención Tengo estilo propio puta no soy clon del otro clon No creo en Dios mi familia es mi religión Le rezo todos los días antes que se vaya el sol Esos chavales se han echado a perder Por culpa de la droga y de mujeres que te cobran 100 No eres nadie primo no me intentes convencer Si me das lo firmo hay que pagar el alquiler Tengo cuatro casas en mi mente por comprar Una en Puerto Rico sin otra en Canadá Una pa' que corra el niño y no le falte na' La otra dejaré que lo decida su mamá Y yo me acordaré Si te quedas con lo mío junto a mi no te fallaré Si necesitas algo de mi yo te lo daré Pide todo lo que quieras pedir ahora y siempre 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 Yo me acordaré Si te quedas con lo mío junto a mi no te fallaré Si necesitas algo de mi yo te lo daré Pide todo lo que quieras pedir ahora y siempre Ahora y siempre Yo te quedas con lo mío junto a mi no te fallaré Yo te quedas con lo mío junto a mi no te fallaré ¡Gracias!